Hola a todos, hoy en receta de casa LM, pan de perrito y hoy vamos a realizar este pan y vais a ver lo fácil que es pues comenzamos poniendo un bol y le vamos a añadir 340 ml de leche tibia y le vamos a añadir 25 gramos de levadura fresca de panadero yo tengo aquí 600 gramos de harina como normal y le voy a quitar de los 600 gramos 4 cucharadas de harina y vamos a mezclar muy bien y una vez tengamos bien mezclado lo vamos a dejar reposar 30 minutos aquí ya ha transcurrido el tiempo y comienza a subir las burbujas pues le añadimos el resto de la harina añadimos todo y ahora en un ladito como siempre os digo añadimos 10 gramos de sal ya que la levadura y la sal no se llevan bien y vamos a batir ahora cuando ya la tenemos bien amasada tenemos que añadirle 100 gramos de mantequilla y vamos a ver que la masa se nos va a cortar queda bien durita añadimos la mantequilla y como yo os he dicho antes vamos a ver que se nos va a cortar pero hay que seguir amasando hasta que todos los ingredientes se vuelvan a unir mirad lo que os decía veis parece que se rompe seguimos amasando hasta que veamos que se vuelve a unir otra vez la masa aquí ya la tengo he estado amasando más o menos unos 2 minutos si es a mano tenéis que amasar un poquito más unos 10 minutos veis que blandita queda casi quiere pegarse en las manos veis pues ahora añadimos un poquito de harina porque la vamos a sacar del bol para bolearla y dejarla reposar metemos aire para adentro añadimos un poquito de harina como siempre os digo aire para adentro pliegues para adentro y la tenemos os la vamos a dejar reposar entre una a dos horas que duplique aquí ya ha duplicado yo la he tenido una hora y media elevando y mirad a ver si se despega esto veis ha duplicado su volumen espolvoreamos un poquito la mesa de trabajo y sacamos nuestra masa y le vamos a quitar un poquito el aire pero no mucho y siempre metiendo como estáis viendo ahora voy a pesar la masa a ver cuánto me ha pesado un kilo 40 gramos pues voy a hacer panes de 100 gramos cortamos cortamos y pesamos una vez lo tengamos pesado boleamos y esto que estáis viéndome hacer a la masa se lo hacemos a todos los bollitos tenemos el primero pues ya tengo todo me han salido los 10 y le he puesto en una bandeja de horno una base de silicona espolvoreo un poquito de harina si no tuvierais la base de silicona podéis poner papel de horno o si no con un poquito de aceite y un poquito de harina también os valdría cogemos el bollito estiramos muy poco como me estáis viendo y ahora en este momento voy a mirar a ver si se ve bien si hacemos este pliegue pegamos el borde bien pegadito así hasta que acabemos la masa y ahora le damos la forma típica del pan de perrito es muy fácil y cuando lo probéis os va a encantar tiene un sabor nada que ver con los comprados veis y aquí tenemos el primero os voy a enseñar otro porque no me he quedado muy conforme por si acaso no me veis bien porque estaba un poquito más lejos mirad cogemos el bollito por la parte de abajo por la parte fea estiramos muy poco cogemos y doblamos un poquito la masa y justo en el borde aplastamos bien aplastado veis y queda dentro el aire aplastamos sellándolo bien y vamos dejando aire dentro para la masa para la masa para la hora de cuando eleva les resulta más fácil y salen más esponjosos veis seguimos aplastando hasta que acabamos la masa así así y ahora aplastamos pegamos y ahora le damos la forma y tenemos otro aquí ya los tengo todos me han salido dos bandejas los huevos hay que dejarlos bastante separados y los vamos a dejar ahora que eleve un poco entre 30 a una hora mirad yo lo he tenido casi la hora y ahora lo vamos a meter al horno durante 25 minutos a 200 grados calor arriba y abajo aquí ya han salido y ahora según han salido calientes y todo vamos a pintar con mantequilla como estáis viendo la mantequilla sin derretir así dura yo la acabo de sacar ahora mismo del frigorífico y vamos pintando bien pintamos muy bien nos aseguramos que quede muy bien pintado por todo la parte de arriba la parte de abajo no hace falta quema todavía y me quedo pintando el resto aquí ya los he pintado todos y ahora os abro uno para que veáis lo esponjoso que queda por dentro y así lo hemos presentado os espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos chau nos vemos las que nos han salido en día el lo que vamos a ver con las que nos han salido con las que nos han salido con los Gracias.